Música Hemos venido caminando muy bien de la mano con Ricardo, con nuestro coordinador nacional de trabajadores y productores. Luis Michiano siempre va a defender la agenda de la ciudadanía. Música Hoy contamos con la presencia del licenciado Isaac Barrios. Te agradezco mucho, coordinador nacional Ricardo, por darnos el espacio en este foro tan importante. Nuestro país está pasando por un momento donde tenemos que poner mucha atención, donde tenemos que estar muy atentos y poner toda nuestra energía para poder empujar las agendas ciudadanas. Tenemos que ser muy responsables como ciudadanos en nuestra tarea, en nuestra participación ahorita. Para nosotros estos foros son muy importantes. En Movimiento Ciudadano hemos venido avanzando constantemente de la mano de la ciudadanía. Tenemos que escuchar a las minorías, tenemos que escucharlos, tenemos que aplicar las ideas y las necesidades que ellos tienen para poder seguir avanzando y poder seguir construyendo. Música Aquí cabemos todos, tenemos que estar todos en plena armonía, en plena conclusión y tenemos que trabajar juntos para que los derechos de todos transiten de la mejor manera. Música